Ay, Diosito querico, eh, eh Ay, Diosito querico, eh, eh Como me han dicho mis padres siempre, me lo siguen diciendo, dicen que de ser bien nacido ser agradecido. Y lo primero que quiero daros es las gracias a todos. Primero por la acogida y la estancia que de verdad que nos, que nos valora como gente, como país. Y a la misma vez daros la enhorabuena por ese potencial que tenéis, por esa gastronomía, por esa cultura. Y bueno, lo que habéis visto en el vídeo es la parte buena o mala, según se la quiera mirar, pero es parte de la realidad de lo que es este mundo de la cocina, lo que es el cocinero. Yo voy a hablar de taúlla, voy a hablar de cómo estamos conectados, cómo se cocina antes de llegar a esa cocina. O sea, cómo estamos conectados el día a día con el que no hace el pan, el pescado, cómo se pesca, qué día lo sacan. Y sobre todo la huerta. Vengo de la huerta de Europa. Toda mi familia, por parte de madre, han sido campesinos todos, guajiros, huertanos. Y yo decidí dedicarme a esto. Y bueno, mi padre es cocinero. Los estudios se me daban regular. Era bastante inquieto, bastante... Aparte soy dislésico, o sea, tenía todas las cosas ahí juntas. Y en verdad tuve la suerte de mamar la cocina, de haberme criado en ella, pero llegó un momento en que yo quería ser cocinero por mi cuenta. No quería depender de mi padre, no quería depender de ser el hijo del jefe. Y a la misma vez creía que es una profesión que la riqueza no te la puede en sí misma, ni solo en tu propia cultura, ni solo en tu propio producto, ni en ti mismo. Porque si no, pues te estancas y te aburres. O sea, yo si en esta profesión me diera cuenta que no pudiera aprender cada día algo, pues seguramente me tendría que dedicar a otra cosa. También os pido disculpas porque el único merengue y salsa que se hace es la de tomate. O sea, que no, lo del baile no... Pido perdón. Es más, creo que empecé a saber real que quería ser cocinero en el momento que se introdujo la bachata a España y vi que o me hacía cocinero o no me iba a tener... Iba a quedarme solo toda la vida, iba a quedarme soltero. Bueno, antes de hablar esta ulla, como de explicaros lo que es el restaurante en el que tengo un vídeo preparado para que veáis la conexión que tenemos en el día a día en la cocina, quisiera decir que la verdad que yo estoy muy agradecido, sobre todo porque a todo el mundo le gusta que su profesión se le valore. Pero cuando yo decidí ser cocinero, pues por desgracia, no se valoraba como está valorado hoy en día. En ello le tenemos que dar muchísimo las gracias, yo por lo menos personalmente, a una persona que se llama Ferran Adrián, que hubo un antes y un después ahí en la gastronomía española y yo creo que a nivel mundial, que gracias a ese hombre, pues hoy en día yo paso por... Bueno, ya programas de televisión, que ahora hablaré un poquito de eso, pues yo iba paseando por mi pueblo y te tratan de señor. Mientras tanto, cuando yo empecé en esto, pues no es... Básicamente no era un trato, incluso tus propios amigos te miraban como raro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no es malo que te valore el trabajo, no es malo salir a la tele, ese toche, todas las cosas. Quiero decir que si no llegase por eso, yo no estaría donde estoy o hubiese montado tabulla, que en verdad la ilusión que yo siempre he querido es tener mi propia casa y que venga la gente a comer y se vaya de mi casa contento y poder seguir con ello. Bueno, pues lo dicho una vez eso, me gustaría que tuvieseis claro, que analizarais de verdad a qué os vais a dedicar y sobre todo no fijaros en que la gente os tenga que dar la palmadita de la espalda todos los días o que vaya a salir en la tele o que guay voy a ser, sino simplemente que la améis la profesión, que la forméis parte de la vida y por lo que he visto en este tiempo que estoy aquí, tenéis una gran despensa, tenéis una gran cultura gastronómica y tenéis muchos valores y mucho potencial para poder llegar a donde vosotros queráis. O sea, no hay secreto en esto, no es que tengo o no tengo un don, los dones no existen en este oficio, existen matices de gusto, pero el único don que hay en esto es trabajo, sacrificio, trabajo, sacrificio, trabajo, sacrificio y luego la verdad que vienen muchísimas satisfacciones también y si no llegan, pues siguiendo trabajando va creciendo. Bueno, voy a daros al vídeo. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué hago? Ah, que sigo hablando porque se ha... Vale, vale. Pues bueno, pues sigo hablando. Pues mientras que van a conseguir el paso del vídeo, pues os voy a explicar un poco sobre qué va el vídeo. El vídeo va sobre el día a día de... Es mi día a día en la cocina de Taúlla y el por qué digo que hay que cocinar antes de llegar a la cocina. ¿En qué ganamos en cocinar antes de ir a la cocina? Pues ganamos el 80%, porque si yo gano el tener el mejor tomate, el mejor alcachofa o el mejor pescado, que la única manera de cocinarlo es el trato personal, familiar, o sea, que Taúlla no soy yo, ni mi jefe, ni siquiera mi compañero de cocina, ni siquiera mi compañero de sala. O sea, en Taúlla hay una infraestructura detrás desde que se reformó el molino de pimentón único que quedaba en Murcia, un molino de paprika, o sea, que era institución la paprika en Murcia y solo quedaba un molino hasta de recuperar. Ese arquitecto Paco Sola que vio en ello un, yo qué sé, un tesoro, un patrimonio de Murcia, o sea, a Murcia se le reconocía por el pimentón a nivel internacional y solo quedaba un molino. Desde entregarnos lo que es nuestra cocina y filosofía en el molino hasta el que nos diseña los platos, hasta el que los entrega, hasta el que me trae el pan, hasta el que me trae la sal, hasta por qué la sal, o sea, la sal y la grasa parte casi del 80% o 90% de lo que aporta la cocina. O sea, si yo ya consigo la mejor grasa, el mejor aceite de oliva, virgen extra, sabiendo que tengo una variedad autóctona y encima consigo la mejor sal, pues ya tengo también otra competitividad y tengo otros hándicaps ganados que no van a tener ninguno de mis compañeros. Bueno, ¿va eso ya bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos con el vídeo. Luego dejaré bastante tiempo para que haya un margen de interactuación y me haréis todas las preguntas, dudas, que básicamente es un poco lo que es la idea. Bueno, falta que se vea y ya lo conseguimos. Bueno, falta que se vea y ya lo conseguimos. No es el Caribe, pero bueno. No es elあと. No es el álbum. Gracias por ver el video 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 Y que me daba cuenta Muchas veces en cualquier sitio Estaba, siempre lo digo Para viajar sin dinero, arte cocinero Hay profesiones Sobre todo ahora que estamos aquí en una universidad Como puede ser Yo siempre pongo el ejemplo de abogado Una persona que quiera ser abogada Porque pongo el ejemplo por el hecho de que Tú para ser abogado tienes que estudiar Derecho Y el Derecho, pues no sé aquí Pero las leyes te cambian cada muy poco tiempo Y cuesta muchísimo trabajo Y básicamente una vez que tú te has terminado La carrera de Derecho Ya eres abogado Para ser cocinero no La única carrera de Derecho O carrera que tienes que estudiar Para ser cocinero es esa O sea, la gastronomía es cultura Y viajar te culturiza Y te enriquece Sobre productos, sobre influencias Y eso es básicamente el ABC Para poder ser buen cocinero Otra cosa es la técnica Como hemos hablado antes de Ferranadería O sea, yo he estado por ahí fuera Y vi ese boom de la técnica A nivel técnico Tanto para conservar Como para llamar la atención Como para aportar finura Y es parte necesaria también Esa técnica en la cocina Pero lo que me daba cuenta Cuando estaba fuera Es que cuando iba a coger la sal Porque iba a cocinar algo Miraba la sal y digo Coño, pues si es de Murcia Iba a coger un tomate Y decía Coño, pero si los tomates Vienen de Murcia Iba a limpiar un pescado Y miraba Coño, pues si es que este pescado Viene de mi tierra Iba a coger una gamba roja Y digo Pues si es que esto viene de mi tierra Y digo Pues mira Voy a aprender todo lo que pueda Voy a aprovecharme de esto de la tele Y lo que voy a hacer Es irme a mi tierra Que es donde está el mejor producto Y voy a trabajar con ella Y por eso decidimos montar esta huya Ahora os voy a enseñar un poco En una diapositiva Que tenemos por aquí preparada Lo que es esta huya La palabra taulla en sí Significa una medida Autóctona De Murciana De mi tierra En el que Todo lo que se recolecta En ese tramo Son mil ciento y pico metros De kilómetros cuadrados Y todo lo que sale de ahí Hortaliza O sea Son productos Es la huerta Es directamente la huerta Y nosotros tenemos un menú Que es de taulla a taulla O sea Vamos a la taulla Que habéis visto a Paco Y de esa taulla Vamos al restaurante Y no toca ni frío Nada de tipo de frío Ya tenemos un punto ganado ahí O sea Vamos a ofrecer una cosa Que no va a ofrecer nadie Ya si encima Sabemos técnicas Le aportamos personalidad Por eso se le denomina Cocina de autor Le cobramos barato Lo hinchamos a comer Y le aplicamos Influencias Y matices Y cosas Que no hemos absorbido En los viajes que hemos dado Pues mira Ya tenemos casi el cien por cien ganado Por lo menos que esa es la perspectiva O lo que yo quiero hacer todos los días Eso era taulla Antes de De lo que es ahora Un molino de paprika O sea A punto de derrumbarse Y lo que veía a la derecha Pues un poco ahora Es la entrada Como habéis visto en el vídeo También Se me ha visto ahí un poco Calvete El vídeo De pimentón Es el comedor actualmente Parte del comedor actualmente La cocina que tenemos Empezamos con una cocina Un poquito más pequeña Hubo una reforma Este año pasado También incorporamos Una cocina vista Para que la gente vea Directamente lo que hacemos Desde un principio Hasta un final Le da profesionalidad A nosotros mismos Que estamos trabajando A la misma vez Mucha gente El hecho de salir a la tele Querían visitarme Querían verme Y yo cuando estoy en la cocina Estoy en la cocina Y no tengo posibilidad De salir a todo el mundo Pues saluda Y por lo menos te ven Y también sabes que estás ahí Que creo que es el sitio Que tenían que tener Todos los No me gusta la palabra chef O sea Yo siempre me defino Como cocinero Igual que no me gusta La palabra artista Me considero artesano Me encantan los chefs Y me encanta el arte Pero no me considero yo Artista Ni me considero Y me considero artesano Me considero cocinero Y me considero artesano Es la parte de abajo De lo que No En la parte del molino Lo que es la molienda De pimentón Eso es el comedor Ahora mismo Era antes Y esto es como está ahora La parte de los motores De abajo Donde se arrancaba Para hacer la molienda O sea Y eso Ahora mismo Actualmente Es un reservado Para 6-7 personas Que viene Gente crítica Influencia De ahí De la región Y parte de lo que Es La jet set De tanto De Murcia Como ahora Actualmente Desde que se nos ha conocido Un poco más Pues a nivel De interaccional Hacemos una cosita Un poco diferente Pero una exclusividad Y esa Bueno Esa foto no me gusta Porque sale mi padre Que con más pelo que yo Y habrá que cambiarla Que la verdad Que eso da un poco Pero es como está Ahora mismo El comedor Y como está Ahora mismo Taúlla Bueno Nos vamos a ir directamente A lo que es el menú Vamos a ir viendo Nos definimos Como cocina estacional Aquí Pues la verdad Que tenéis la suerte De tener sol Y buena temperatura Durante todo el año Nosotros en Murcia Nos consideran El pequeño caribe La península Porque también tenemos Un microclima Bastante especial Y podemos disfrutar De una primavera Casi el 80% Del año Pero aún así Pues si hay una oscilación Y cada vez menos Ya os explicaré un poquito Por qué estamos Variando Sobre todo Que le llamamos Cultivo provisorio Variando pocas cosas Pero si hay Una primavera Definida Un verano definido Un otoño definido Y un invierno definido Y una primavera Te salen ciertos productos Un otoño Te salen otros ciertos productos En verano No te sale nada Porque estamos a 40 grados Hay que hacer magia O cerrar Y en invierno Te salen otros ciertos productos Pues nosotros Nos definimos Directamente Como cocina estacional O sea Tenemos un menú cerrado En el que vamos variando Según la estación O la materia prima Que nos ofrece La misma tierra Fusionamos mucho Huerta y mar Porque es lo que tenemos allí Y directamente Observando la naturaleza Observando la tierra Observando el producto Hablando con Paco Hablando con el pescatero Los platos A veces Es que eres súper creativo Es que tienes que tener Una imaginación Que flipas ¿De dónde sale eso? Y tal ¿Te drogas? No No me drogo Te lo dice la misma tierra O sea Cuando es temporada de tomate Y a la misma vez temporada Que te está saliendo lubina O sea Tú fusionas esa lubina Con ese tomate Y va a estar bueno O sea De lo mismo Tienes que Ahí la voz como cocinero Está en tener La mejor materia prima Y como cocinero Pues no estropearla Y esa es un poco La idea Ahora Tenemos un menú único Vamos variando Entre 15 y 16 bocados Y el precio también es único La bebida va aparte Y la gente no sabe Lo que va a comer Solo sabe que Lo que le voy a dar de comer Es de la tierra Y es fresco Y está bueno Y voy a intentar Con todo mi cariño Todo el equipo Y todo Vamos a intentar Que tenga la mejor experiencia Pero no saben exactamente El plato A veces te preguntan ¿Qué voy a comer? Hay arroz Hay agua Hay tomate Hay alcachofa Hay habas Pones carne Pones pescado Y digo Pues no lo sé No lo sé Ahora mismo Porque puede ser Que un mismo día Te varíe el pescado O el mismo día Cualquier cosecha Y más el cultivo Que nosotros hacemos Que intentamos Que sea lo más 100% ecológico Fumigamos con pasta de ajo No metemos casi pesticidas Ni química Entonces Ahí es una lucha constante De ver cómo lo tenemos Bueno Eso es un bodegón murciano Creo que esa fruta La conocéis por aquí Granada No creo si hay La uva Tenemos una variedad De uva Allí somos los reyes De la monastrés Tenemos una denominación De origen Jumilla Denominación de origen Yecla Denominación de origen Buya En la variedad De uva Monastrés Las tres denominaciones De origen De vino Tenemos un aceite de oliva Virgen extra Variedad Cuquillo Y la cuquillo También autóctono En Murcia Y básicamente Arroz Fue el primer arroz Condenación de origen Del mundo Se produjo allí En Murcia Y en Calasparra Dos variedades Valilla Por solana Y bomba Y más cosas Otro bodegón Murciano Cítrico Allí todo lo hacemos Con limón Nos curamos las heridas Con limón Nos intentamos Peinar con limón Así está la cosa Y vas andando Y te encuentras Limones por todos lados Tenemos muchísimas Variedades de cítricos Pero sobre todo El limón Pues yo tengo que Incorporar esos platos A mi cocina Tengo que incorporar El limón Tengo que incorporar El aceite de oliva Tengo que maridar Esa comida Con el vino Monastrés de la tierra Primero porque creo en ello Primero porque está muy rico Segundo porque siempre Te va a salir mucho más barato El producto de proximidad No solo ya la calidad Sino que en precio Tú tampoco vas a tener Necesidad de cobrar Un disparate Sino que nos gusta Que sea un restaurante Bastante accesible A la gente De nuestra tierra Y mantener esa cultura Gastronómica Y ese sabor Soy súper defensor Del sabor Súper defensor De la cocina De necesidad O sea Quitando Ferranadería Que fue un antes Un después La mejor cocina Que se ha inventado En la historia Ha sido siempre La cocina de necesidad La necesidad Que puede tener una abuela Para darle a comer A sus nietos A sus hijos Durante una semana Con cuatro o cinco Ingredientes Que son los más humildes Y accesibles Que tiene En la despensa Esa abuela Tiene que comer Toda la semana Esa abuela Lo va a hacer Lo mejor posible Para que a su nieto Le guste lo que se va a comer Y de ahí va a surgir El mejor plato Con el mejor sabor Que pueda haber en el mundo O sea No va a haber Ningún mejor plato Y yo Si tengo un restaurante Intento Que eso se mantenga Y porque Es lo que a mí me gustaría Que hiciera Empezamos con el menú Bueno Ahí lo que veis Es un corviche Corviche ecuatoriano Está alineado Con un pico de gallo Caliente Y la particularidad De ese plato Bueno En Murcia Es muy típico La tapa O sea Hay gente Hay zonas Que no se que sientan A comer Si no directamente Nos vamos tapa Cerveza Bueno Lo del alcohol Que hemos hablado antes Pues allí Todavía tenemos que Concienciar un poco En eso Porque allí Lo típico es Tapa, cerveza Tapa Cerveza, tapa Cerveza, tapa Y hay mucha variedad De tapas autóctonas ahí Y yo pues Esa parte Si la quiero incluir Entonces Lo que hacemos primero Con los aperitivos Son pequeñas cantidades Tipo tapa Pero con productos Como hemos dicho Aquí el protagonista Es el queso de cabra 100% autóctona Que tenemos en la región Y mojama de atún Que cocinamos nosotros En sal Porque también somos La tierra de los salazones De la influencia romana Que cocinamos en sal En el mismo restaurante En un porcentaje Que vamos variando Para conseguir la mejor textura Utilizamos técnicas Utilizamos influencias Productos nuestros Y a la misma vez Pues todo lo que hemos intentado Que sea bonito Intentamos que Sobre todo Lo más principal Para que todo Este discurso Que esté hablando Y todo lo que esté diciendo Es que esté rico Si no está bueno Si no tiene sabor No hemos hecho nada Seguimos Bueno Ahí tenéis Un Bloody Mary de coco Ese puede ser Que es el plato Más criollo Que tengamos Ahora mismo En el restaurante Es un Bloody Mary Es un Bloody Mary Pero está elaborado Con leche de coco Una de las tapas También típicas Ahí en Murcia Es el caballito Es una tempura Una orli Especial que hacemos allí Con un tipo de harina Ahí incorporamos Pues el apio Temporalidad No solo para Coger y aportar Sino para que También si queremos Lucrarnos De ese producto Durante todo el año Hay métodos de conservación Como puede ser la conserva Como puede ser la deshidratación Como si puede ser Hay muchísimas técnicas Para poder aportar Y tener Esa personalidad De ese producto de calidad Que hemos ofrecido todo el año Pasamos Lo que habéis visto Estamos hablando del pimentón Pues tenemos que poner pimentón Lo ponemos en un bote En un bote de pimentón Y ahí lo que fusionamos Es en la Nos ayudamos De la grasa Como puede ser la mantequilla Para absorber Todo el sabor De ese pimentón En el que le incorporamos El aceite de oliva Variedad cuquillo Y un crujiente Que está hecho Con la misma Pimienta Un pimiento bola Lo que es la ñora Deshidratada Que nos recuerda Como el sazón Aquí en vuestra zona Pues allí todo lleva Ñora Lleva ajo Lleva aceite de oliva Y lleva cebolla Es que es un poco El sofrito Personal de allí De Murcia Es parecido Aquí cada uno Tiene su sazón Pues allí Eso simboliza Un poco lo que es El sofrito El sofrito tradicional Que puede tener Casi el 80 o 90% De todos los guisos Y toda la cocina de allí Seguiríamos con Con el cofre Con el cofre pirata En este caso Es un mejillón Que escabechamos Al momento Aprovechamos Todo el jugo De los cítricos Primero Rallamos el cítrico La piel Luego veréis Que lo utilizamos En nuestra elaboración Y todo ese jugo De los cítricos Mandarina Naranja Pomelo Lo reducimos Con un poco El vino malo En vinagrado De la variedad Monastres Reducimos al máximo Y escabechamos Ese mejillón Que abrimos El momento Utilizamos el agua Del mejillón El vapor Para elaborar Es un crujiente Con harina de mandioca Que deshidratamos 24 horas Y después suflamos En aceite de oliva Cuquillo El aire que ve Es el mismo agua Del mejillón Emulsionado Con lecitina de soja Y un pelín de limón Y luego unos matices De apio nabo Y cebollino La familia De las liliáceas Como puede ser la cebolla El puerro Todo lo que tenga que ver Con las liliáceas También le dan Mucha personalidad A la tradición Y al sabor Sobre todo Que reconozca A cualquier persona De mi tierra Y lo que veis En el fondo Simplemente es una magdalena De sobrasada Sobrasada Es una manteca de cerdo Es un embutido Que se hace con manteca de cerdo Y pimentón Y unos gusanitos Que hacemos tradicional El pimentón Lo que queremos Con estos aperitivos Son las tres cosas Que la gente vea Se refleje En que estamos tapeando Y luego Que se reflejen Que está en un molino De paprika Y que está en un molino De pimentón Seguimos Bueno Como veis ahí Aquí Lo he comentado antes No es solo cocinar Y no solo el producto Sino que también Un poco Queremos jugar Con la Con el emplataje Con lo que Y que tenga un sentido No emplatarlo Porque sea bonito Por bonito Sino en este caso Lo que hemos utilizado Es con mármol Hemos simulado Una técnica De cocina En frío Como puede ser La sal Ese salmón Ha estado Bacerado en sal Durante 24 horas Una cantidad Mitad de sal Mitad de azúcar Y la ralladura De todos los cítricos Que hemos incorporado Y lo presentamos En una roca De una salina Pues tenemos una sal Propia en Murcia Y cuando tú vas A la salina Lo que ves Simplemente son los montones Esto de sal Así acumulado Entonces lo hemos Quiero presentar ahí Está basado En influencia nórdica O sea Es una tapa Típica en Murcia Que se llama marinera Pero nosotros Lo hemos sustituido Todo por matices nórdicos Por aportar De la grasica Del salmón Y le incorporamos Unos encurtidos Que hacemos en casa Lo envolvemos En una tocineta Durante 24 horas Y salseamos Con una sopa De pepino Y anisado Y le da un poco De frescura Con base de yogur Natural También 100% Que hacemos Con leche de cabra Seguimos Bueno Como he comentado Antes El plato del tomate Básicamente Tenemos un dilema Con este plato Porque no podemos Disponer de tomate Durante todo el año Entonces ¿Qué hacemos? No vamos a engañar La gente Y vamos a comprar Un tomate del supermercado De estos que suelen vender Que saben Lo mismo Que un pepino O que es un pimiento O sea No saben nada Y hemos comentado Deshidratamos ese tomate Arriba En la zona del pimentón Y entonces Le podemos incorporar En el cual Como habéis visto En el vídeo Antes de lo que era Ser cocinero Lo aliñamos Con alga Y bacalao Este plato Tiene también Muchas historias Porque es rara La casa que no haya En Murcia Que no haya una navaja Con un tomate Con un poco de bacalao Y con un poco de pan Yo me he criado Viendo eso en mi abuelo Entonces ¿Cómo me gano A esa gente Que sale muy poco Y que tiene mucho miedo Porque es lo que he comentado Como no cobre barato Como la gente No se hincha a comer allí Y encima no le aportes cosas O sea No te va a ir nadie Entonces Una de las maneras Yo he querido jugar Con esos sabores Y entonces Aquí le he incorporado Esa fusión Del tomate con bacalao Y los matices Los matices Que le vamos a aportar Son el aliño De esas algas O sea Lo aliñamos con algas Y así a la misma vez Fusionamos el mar La laguna mayor Que tenemos salada En Europa Que habéis visto Que es el mar menor Con ese tipo de pesca Como la encañizada Tradicional de toda la vida Que tenemos una calidad de pescado Y ahí fusionamos Esos tres Esos tres platos Seguimos Bueno Otro plato Muy 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 De temporada Es un zarangollo Es una tapa también Típica en murciana Que va basada En calabacín Patata Cebolla Y aquí le incorporamos Berenjena Un poco de ajo negro Y el chanquete El chanquete es un producto Que tenemos dos semanas Solo O tres semanas al año Pues las dos o tres semanas Que tenemos al año Tenemos chanquete Cuando se termina el chanquete Pues cambiamos Ponemos otro plato Un taco Aquí queremos remarcar Lo que es el cultivo provisorio Yo ya No sé si lo comenté ayer Que la primera vez que me comí Un aguacate en mi vida Fue ayer Y llevo comiendo aguacate Supuestamente 20 años Pero no No tiene nada que ver Con el Con cuando yo he comido El primer aguacate Que estaba aquí Aquí estamos haciendo Una Le damos importancia a este plato Por el cultivo provisorio Cultivo provisorio Quiere decir Pues a raíz del cambio climático Y el cambio nuestro también Culturalmente Pues hoy en día Ahí en Murcia El aguacate se utiliza mucho Incluso desayunamos con aguacate Y tal Y se está cultivando aguacate Autóctono murciano Ahora mismo No es el mejor aguacate del mundo Pero lo que intentamos Es que sea autosuficiente Con ese tomate Con el tiempo Y para eso está El hecho de viajar Probar un aguacate de verdad Informarnos Para llegar Llegar un momento A intentar Que nunca será igual Ese aguacate Que el de aquí Pero por lo menos Jugar con eso E intentar Luego sabores Diferentes Y lo podemos utilizar También le damos Mucho protagonismo Al mundo vegetal Primero porque es un murciano Tengo la huerta aquí Y segundo porque Es mucho más divertido Cocinar Con el mundo vegetal Más satisfactorio Mucha más textura La diferencia entre Un chivo Habéis visto Y a lo mejor Un trozo de pollo De cero Pues sí la hay Pero no tanta Como puede ser Entre un plátano Entre una naranja Entre una lechuga Entre un ajo Entre una cebolla O sea Tienen muchísimos más colores Muchísimas más diversidad Tienen mucho más juego Mucho más sano Y mucho más barato O sea Que tenemos muchas ventajas En lo que estamos diciendo Seguimos Bueno Este plato Como habéis visto antes Apaco La azada Simboliza la tierra Todo lo que está dentro De ese plato Sale de la tierra Ahora es temporada Leguminosa fresca Puede ser lava Puede ser guisante Ahí tenéis brotes O sea No solo utilizamos El mundo vegetal Intentamos rescatar Productos que ya casi No se estaban en desucho Y se iban a perder Del mundo vegetal Por el hecho De no saber utilizarlo O no poder venderlo Porque no solo hay que saber utilizarlo Sino que también hay que saber venderlo Y sin embargo Las flores Y los tallos Saben aún más rico Y con más potencia Que lo que es el mismo guisante Y ahí el protagonista Es Todo Lo servimos en un azah Porque todo lo que sale De la tierra Está en el plato Por eso lo servimos en un azah Vamos jugando un poco con eso Y el hilo conductor Aquí un poco de este plato Es el protagonista Es la patata La variedad de patata Que tenemos en Murcia Tenemos dos variedades Están incorporadas Tienen 200.000 millones de técnicas De ese plato Y el hilo conductor Es una yema de huevo Yo la considero La mejor salsa del mundo La yema de huevo Simplemente porque no hace falta Hacerle nada Y después hemos conseguido Hemos conseguido una calidad De yema de huevo Que le llamamos gallinas felices Gallinas felices Porque están por ahí sueltas Hasta que no se mueren Pero están felices Y en el momento Que se rompe esa patata Alinea esa patata Con la leguminosa de temporada Y utiliza el hilo conductor De la yema de huevo Esa calidad O sea La mejor salsa Que pueda utilizar en el mundo Para comer el plato ¿Seguimos? Bueno Este plato No podría faltar O sea Eso es como si estáis Ahora mismo aquí Haciendo un menú degustación Parecido al que estoy haciendo yo Con unos platos muy chulos Cositas muy pequeñas Todo muy guay Y de golpe y borrazo Te carga un sancocho Un sancocho tradicional Como de toda la vida Con el mejor tubérculo que pueda Con el mejor cariño Con sus guarniciones Y que te rompe todas las barreras Y eso a la gente que está O vosotros mismos Si vais a un sitio Y de golpe y borrazo Te ponéis el plato Que más gustativo O que más simbolice O uno de los que pueden gustar más a todos Y que represente a lo que eres Y encima te lo ponen bueno Pues eso hace que a la misma gente Que vaya aquí a comer Aparte de que yo Si antes de morirme El último plato que me quisiera comer Sería una paella O sea Aquí remarcaremos Como hemos comentado antes Que la mejor cocina que hay Es la de necesidad Y este plato surgió de una necesidad La necesidad de los pescadores Cuando estaban fuera Que el pescado que no iban a poder vender Que era el pescado de descarte Le quitaban las tripas Se comían las tripas En ese aceite las freían Se comían las tripas fritas Hacían un caldo con ese pescado Se comían el pescado A ese caldo le incorporaban arroz O sea Hacían un sofrito con ajo Iñora Como hemos comentado antes Que eso no se ponía malo O sea Estaban secos Los ajos se ponían malos Entonces se comían el arroz Y después si sobraba el caldo Se veía en el caldo Hoy en día Ese plato No es un plato cualquier accesible O sea Una paella Un arroz Allí un caldero Es un plato Un plato caro No un plato accesible Y sin embargo Pues no representa Y yo lo tengo que incorporar Mi padre es el número uno Haciendo arroces A ver si llega un momento Que me saca Unos cuantos años de ventaja Y unas cuantas paellas Y terminamos Como hemos comentado antes Que le damos protagonismo Al mundo vegetal Aquí versionamos Y siempre ponemos La carne como guarnición De la familia Que en ese momento Que es la que En casi 80% del año Tenemos Que son las crucíferas O sea Somos los mayores importadores El 80 o 90% Importadores De crucíferas Bimi Coliflor Lo que es la familia crucíferas A nivel mundial Y aquí básicamente Las crucíferas Que alineamos Con un 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 chato murciano Que es una Una variedad De cerdo autóctono Que tenemos Que tenemos en Murcia Empezaríamos Al mundo postre Al mundo dulce Aquí Para limpiar Vamos Variando los cítricos Según la temporalidad Que tenemos Y alineamos Con un tocino de cielo Hecho con zanahoria Boniato Batata y calabaza Un dulce de leche Para Un poco Equilibrar Esa acidez Y básicamente Utilizando las técnicas Más baguendictas Ahora Aislados caseros Crujientas Pues incorporamos Todos los cítricos De temporada Limpia mucho El paladar Y da paso Al último plato Que sería El Aquí Quiero prometer Y prometo Parezco un político Hablando Ahora que estamos en campaña Que este plato Lo que voy a variarlo Lo voy a utilizar Cacao de aquí De la tierra Y es lo primero Que voy a hacer En cuanto llegue a Murcia E intentar Que creo que sé Por donde puedo conseguir Y lo voy a incorporar Pero bueno Terminamos con chocolate Ya Este plato Me ha hecho Me ha hecho eso Lo alineamos Con aceite de oliva Y sal Me ha hecho Me encanta el chocolate Y ahí Normalmente Gracias a este plato Conocí a mi primera novia Entonces lo tengo ahí Muy en el corazón Ya que he dicho Que no se va a ir la bachata Pues me he dado cuenta Que si no hubiese cocinado No sería nada Y bueno Y ese es el menú Ahora mismo Que tenemos Actual La diferencia Es que si a lo mejor Vais mañana O vais pasado Pues seguramente El menú haya cambiado El precio no Importante que la gente Pague antes de irse Si no No podemos funcionar Que nosotros Tenemos que pagar La bebida va aparte Si ya está el consumo Que cada uno quiera beber O no beber Eso no depende Tenemos una variedad De vinos de la tierra Y internacionales también Para que puedan elegir Y si me gustaría Terminar con un vídeo Antes de las preguntas De las dudas Y todo Con un vídeo De presentación De lo que es mi equipo O sea Yo no podría estar Ahora mismo aquí Si no tuviera Creo que Es súper importante Para poder evolucionar Para poder trabajar Para poder crecer Para poder seguir Y ganar cosas Aquí os dejo el vídeo Es el equipo Y aquí os voy a dar Un poquito De idea De lo que es el equipo 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 Cuando conocimos a Julio, descubrimos en él a un cocinero joven con un gran talento y una enorme capacidad de unificar innovación y tradición. Nuestro proyecto era desarrollar una cocina de alta calidad, de gran calidad, asequible para todos los públicos. Pasado en la Parca Atahuya, que significa, viene a recordar el valor de la huerta, producto de calidad, variedad, cocina kilómetro cero. Y sobre todo, acabar con el proyecto, que es la integración del antiguo molino de Bimentón, en el que nos encontramos ubicado, dentro de la propia cocina de Atahuya y desarrollar productos comunes con la propia marca. Yo soy Paco Sola, el arquitecto que ha diseñado el espacio donde desarrolla sus trabajos Tahuya. Tahuya hoy es en Murcia un referente de vanguardia, en donde aúna el uso del producto de la tierra con la vanguardia culinaria española. Hola, soy Pachi Rubio, cocinero de la Atahuya. Y yo, Álvaro Nicolás, soy cocinero de la Atahuya. Hola, soy Ángel Cano, jefe de cocina de la Atahuya. La Atahuya de Julio Belandrino está basada en la cocina tradicional murciana, pero con toques más actuales. Y para mí, como murciano que soy, me encanta trabajar con Julio en la Atahuya, ya que da un trato maravilloso al producto de aquí, de la región, y siempre estás en constante evolución. Es una cocina muy dinámica y, por supuesto, trabajamos sin fichas técnicas, lo cual es un reto día a día. Hola, soy Pachi, mi nombre es Pablo, somos los descargados de Cuesa de la Atahuya. Y nuestro trabajo consiste en transmitir un poquito a los clientes la cocina de Julio, ya que trabajamos con la organización. Y, sobre todo, además de hacer llevar el mensaje de Julio a los comensales, lo genial de trabajar aquí es el resultado de cómo se va al cliente. Hola, mis amigos del Caribe, un cubano que trabaja en Atahuya, que le puedo decir que es tan original desde su nombre hasta lo que cocinan y hacen. Es una maravilla trabajar con Julio Belandrino y con su equipo. Bueno, pues como he comentado, entre que hablo un poco raro, soy dislésico, rápido, nervioso, todas las cosas, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ahora tranquilamente, pues aquí estoy a vuestra disposición para poder resolverla. ¿Sí? Micrófono. Bueno, te dejo. Sí, esta mañana yo recuerdo que en uno de los paneles se hablaba de la dificultad que existe, por ejemplo, aquí en República Dominicana, para el sector primario, el sector agropecuario, aprovisional, hacia el sector gastronómico. Eso lo presentaron las personas que están asociadas en los restaurantes. Entonces, dada la experiencia que usted ha presentado, a mí me gustaría saber cuál ha sido el mecanismo que ustedes han utilizado, por ejemplo, para aprovisionarse, para que nosotros tomemos eso en cuenta. Lo primero es creérselo, creerse que tiene el mejor producto y creer que puede hacerlo. O sea, si no te lo crees, no lo vas a poder conseguir. Segundo es que haya unión. O sea, que haya unión tanto el que el cocinero como el que… Hay un interés mutuo. O sea, el interés mutuo es de vender lo nuestro y de creérnoslo. Y lo cuarto también es la… Yo tuve ahí un desliz cuando salí de Tocche, una entrevista a un crítico gastronómico, el más reconocido ahora mismo en Murcia, el que escribe para el periódico más importante allí. Una vez que salí de Tocche quiso hacerme una entrevista. Y fui, me hizo una entrevista y una de las preguntas que me dijo es cómo veía el panorama culinario en mi región, antes de yo montar Tahuya. Y, bueno, pues yo como soy así y digo las cosas como las siento, pues hay un restaurante de la misma en Murcia, en ese momento tiene una estrella Michelin, no sé si conocéis el mundo de la Michelin. Bueno, yo creo que ni ellos saben lo que son, pero es uno… Se premia y se distingue y da la calidad o… Pero digo que ni ellos saben lo que son porque el baremo no podría explicarlo exactamente por qué se da ese premio. Y lo único que dije es que la cultura gastronómica que hay en Murcia, el producto que tenía, o sea, no hay nada mejor que eso, los dos restaurantes tradicionales de toda la vida. O sea, que yo no considero que haya alta cocina, considero que hay cocina buena y cocina mala. O sea, un restaurante tradicional de toda la vida que utilice su mismo producto tiene el mismo valor que un restaurante de cocina todo… Y yo dije que lo único que me parecía mal, que el único restaurante que estaba distinguido con una estrella Michelin, no autorizase ni el 20% de productos murcianos. Y me cayeron hostias, pero por todos lados. Me fui a un concierto que había uno y tal, pero me anuchaba y salía y tal, y cuando vine a Murcia, mi padre llamándome, no sé qué, ¿qué ha hecho aquí y tal? Al fin y al cabo era… Él se simbolizaba ese restaurante. En ningún momento dije que era un mal restaurante. O sea, no podía tener una estrella Michelin si fuera un mal restaurante, ni que se comiera bien, pero yo consideraba que por qué teníamos que fijarnos lo de fuera y entre nosotros no poder crear, con la despensa que tenemos, un espacio en el que la gente se identificara cuando tuviera restaurante y cuando saliera de dónde estaba. O sea, porque ese restaurante lo pones aquí, lo pones en Londres, lo pones en Japón, lo pones donde sea y tú sales de comer ahí y cómete, puta madre, comes bien, pero no te identificas de dónde estás. Entonces, mi idea era identificar. Y como yo, en todos los sectores, o sea, el Paco que es que está en la huerta, le encanta lo que hace, o sea, no conozco una persona que le guste más que sacar la mejor veredad de patatas del mundo y cómo criarlo y en qué día, el que está en el mar con los pescados, lo mismo, y yo tengo esa pasión por lo que hago, por mi producto, por mi cultura. Y básicamente es la unión, es no engaño, es no mentira, es tú ganas, pero yo gano. Bueno, ganamos, podemos vivir, ¿sabes? Y ya está, no hay más secreto. O sea, estas cosas valen para eso. O sea, muchas conversaciones, muchas piñas. Como ha comentado antes el compañero, que le facilitemos las cosas a los cocineros también, en ese sentido. O sea, esta profesión te consume mucho tiempo, muchas horas, muchas cosas. Entonces, necesitamos una facilidad de saber qué producto es de temporada, porque como yo he comentado antes, yo no voy a saber más de pescado que ese hombre que lleva 40 años trabajando por el pescado, por mucho que haya nacido ahí, por mucho de estos pescados que yo haya limpiado. O sea, esa comunicación tiene que ser necesaria. Y facilitársela a ese hombre también, en el hecho de que tú vas a trabajar con él, le vas a asegurar de que vas a estar con él, a las buenas y a las malas, o sea, cuando esté bien la cosa y cuando esté mal, y él que te facilite a ti y te dé todo el acceso posible para eso. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Toma. Bueno, la mayoría de nuestros restauriantes utilizan mayormente la carne importada. ¿Qué debería mejorar el sector agropecuario acá para que se dé mayor uso, con mayor intensidad a la carne de acá de nuestro país? Primero, si os gusta la carne y tenéis el animal, pues tratadlo bien y que el cocinero, sobre todo aquí en la escuela, en la universidad, se involucre en conocer todo lo máximo posible sobre eso, que haya una conciencia de producto desde cero, o sea, antes de que aparezca, yo siempre lo digo, las técnicas están ahí, las técnicas para tener tiempo para aprenderla, pero sobre todo aquí en la escuela, o sea, lo que tienes que aprender es el producto que va a trabajar, o sea, la materia prima. Una vez que la reconozca, que sepa, que la ubique, no sé la cultura aquí ahora mismo, estoy un poco desconectado de la cultura aquí de la carne, no sé si se come mucha, poca, si se importa o no se importa, ahí estoy, no te podía hablar del caso de Murcia, caso de Murcia solo tenemos básicamente cerdo y cabra, o sea, pacas no hay, mientras que en España hay una cultura de comer carne roja impresionante, y nosotros, porque quiera el restaurante que es Murcia, quiera obtener carne roja, que es legítimo, pues se la trae el norte y utiliza una buena carne roja. Yo no quiero trabajar con eso, o sea, no voy a montar un restaurante de sushi en mi tierra, o sea, yo no me voy a ir a Japón a comer paella, o sea, me voy a comer paella o me voy a venir aquí y me voy a pedir, yo qué sé, un sanmorejo, pues vengo aquí y me pediría un sancocho. O sea, la técnica la tiene, lo que se tiene que concienciar es que si podéis, sois ois suficientes, si tenéis esa ganadería, pues ellos os tienen que dar acceso a conocimiento sobre ese producto y vosotros tenéis que preocuparos también de acceder e informaros y no fijarte lo que hagan los demás, sino que si tú lo tienes claro, tú quieres trabajar con carne en tu tierra, en tu pueblo hay carne, pues habla con esa gente, mira a ver lo que te ofrecen y tú mira a ver lo que le vas a ofrecer y yo creo que es informarse a nivel de conocimiento. No sé yo, ahora mismo aquí te puedo dar lo que pasa allí, pero aquí no sé yo cómo estoy muy desconectado. De eso. ¿Alguna pregunta más? Realmente para decirle algo al caballero, me ha gustado mucho la propuesta... Acerca el micrófono, por favor. A la boca. Me ha gustado mucho la propuesta de la insistencia, usemos lo nuestro. Aquí en nuestro país se producen muchas legumbres, que es lo contrario de ustedes, que hay granos, para ustedes hay granos la legumbre. Aquí se producen muchos granos, mucha legumbre, mucha variedad de tomate, mucha variedad de cilantro, mucha variedad de coliflón, etcétera, etcétera. Yo no tengo restaurante, pero sí vendo comida por membresía, para talleres, seminarios. Y me gustó mucho la insistencia, usemos lo nuestro, porque esa es parte de mi temática. Usemos lo nuestro, motivemos, exigímosle, exijámosle a los productores que se mantengan en contacto con los diferentes restaurantes, la diferente membresía de comida, porque lo nuestro es muy valioso, es muy jugoso. Tenemos un trópico muy interesante. Nuestra tierra, padre de todos, vamos a usarla. Ok. Muchísimas gracias. Hombre, esa es la idea. O sea, yo, la verdad, vendré con más tiempo y va a salir una temporada bien. He probado lo justo, pero yo el otro día probé el orégano que tenéis aquí y ese orégano no hay en ninguna parte del mundo. O sea, ojalá en Murcia hubiera ese orégano. Pero no solo el orégano, es que hay ciertas cosas, la cintronela, los tubérculos, o sea, es que lo tenéis, lo tenéis. Lo difícil es no tenerlo, pero es que lo tenéis. Si lo tenéis, simplemente tenéis que utilizarlo. ¿Una pregunta más? Buenas. Yo quiero saber, bajo su criterio, ¿cuál es la base principal para la creación de un buen restaurante y buena gastronomía? Que cuál es mi criterio para que funcione, ¿no? Para que montar un restaurante y funcione. Bueno, eso sería mago si supiera yo. Muchas veces la suerte también tenía que ver o el factor económico que tengas detrás, la tranquilidad, pero yo quiero que cumpliendo ciertas pautas, que todos los días aprender, o sea, tener toda la mayor información que tengas, rodearte de gente que te apoye, o sea, hacerte un buen equipo, si no un buen equipo no puedes estar. Creer mucho en lo que hagas, creértelo como cocinero, formar tu oficio como forma de vida, date cuenta que lo que nos dedicamos es a darle comer a las personas, o sea, no hay nada más bonito que eso. Ser fiel tanto a la propuesta que tú das como a nivel económico, ¿sabes? No por el hecho de que si aprovecharse de ciertas cosas para poder cobrar, o sea, tiene que ser, la mentira tiene las patas muy cortas, o sea, puede funcionar durante X tiempo, pero te llega un momento en que no funcionara. Entonces, tienes que ser sincero con lo que tú das, o sea, nosotros lo decimos, tenemos que sorprender a la gente durante 330 días al año dos veces, comidas y cenas en el restaurante. Encima, cada uno es de un padre y una madre, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas, pero el equipo, el hecho de llegar al restaurante y evadirnos de eso y creer lo que queremos, disfrutarlo, porque te consume tantas horas que como no lo disfrutes o no sea esa tranquilidad, y lo demás ya es cuestión de suerte, el sabor muy, 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 muy importante, pero para conseguir un buen sabor también necesita un buen producto y que lo que haga y que lo trabaje tenga muchísima información y yo creo que más allá de información vosotros que la cultura vuestra y que el producto vuestro no vaya a tener de otra cosa. Hola, hola, aquí mis compañeros de La Guapa, yo que nos gustaría saber qué piensas acerca de la gastronomía dominicana. Pues, pues sinceramente lo que he dicho, llevo muy poquito tiempo, yo a mí me encanta el hecho de llegar a un sitio nuevo, sea cual sea, también mi misma tierra, o sea, no hay nada más bonito que llegar a un sitio que no has conocido, o sea, tanto la gente, las personas y tal, y yo soy una esponja, o sea, yo tengo ya cosas en mi cabeza que voy a hacer en cuanto llegue ahí a Taúlla sobre influencia de estos días. No me da tiempo tampoco mucho a vivirla, creo que es muy rica en despensas y mucho potenciar que tenéis vosotros. Tenéis una cosa que ahora mismo otro tipo de cocina no la tiene, que está sin explotar y se podría, y eso es muy bonito, o sea, lo tenéis vosotros, todo lo que hay de aquí tenéis en vuestras manos este es el momento para eso, para explotarlo y lo tenéis, tenéis despensas y creo que hay mucha gente que le interesa, el mismo país le interesa que la gastronomía funcione, aquí tenéis unas playas, tenéis una cultura, muchísimas cosas, yo que sé, que es la vida, vamos a tener, por ejemplo, en mi tierra, o sea, está ahí en el Caribe, yo creo que a todo el mundo le interesa que funcione y no solo eso, a mí personalmente creo que tenéis muchísimos, muchísimos ingredientes a nivel de sabores, de texturas, de colores, yo que sé, hasta la música os define hasta en la cocina, o sea, yo lo digo, todos los artes se conjuntan, habéis visto que he hecho un vídeo a nivel de cine mezclado con un poco de gastronomía y tal, vosotros tenéis una riqueza y una diversidad de colores, sabores que no lo tiene ninguno de otros países y a mí lo que me gusta es eso, es la diversidad, es el colorido, es el hecho de lo vuestro y creo que, pero solo falta que lo creáis a lo mejor un poco más, como nos puede pasar también a algunos a veces a los murcianos, porque los demás ingredientes lo tenéis y a mí personalmente, yo a partir de ahora soy muy fan de la comida dominicana. Hola, hola, aquí, sí, perdón, atrás, aquí, es aquí, yo no sé, Julio, hola, perdón, permiso, permiso, gracias, muy bien, entonces, ahora que has estado aquí y has tenido la oportunidad de ver parte de la gastronomía de aquí dominicana y tú trabajas mucho con la gastronomía española de Murcia, ¿tú te atreverías en tu restaurante a hacer un plato de gastronomía dominicana? Sí, claro, claro, habéis visto que tenía un colbiche, un colbiche ecuatoriano, tengo una versión de la marinera vikinga, he prometido, a nivel, como he hablado como un político, he dicho, quiero prometer y prometo, pero bueno, yo no voy a ser político, yo lo voy a hacer de verdad, he prometido que el cacao ya directamente del plato del chocolate lo voy a hacer y luego aparte tengo una versión de un sancocho y una cosita ahí que quiero jugar con los tubérculos que... Hola. Hola. Mira, yo tuve el privilegio de estar en Murcia y de... que tuve el privilegio de visitar a Murcia y probar las comidas. ¿Estuviste allí? Sí, viví allí un par de años. ¡Olé! ¿Qué parte? En Molina de Segura. ¡Ah! Al lado de la Capi. Sí. Te has conocido a Espinardo, donde está Tahuya. Qué bueno. Mira, entonces yo te quería preguntar... ¿Y qué te parece Murcia? Preciosa. Ah, vale. Y la comida... Y ahí aprendí mucho por las abuelitas, ¿sabes? ¡Oh! Sí, es que son las que mejor cocina. O sea, la cocina viene de... Son trocitos de amor comestible. O sea, la cocina viene de eso y las abuelas son las que más amor comestible te van a dar que nadie. O sea, nadie te va a querer más que una abuela. Exactamente. Mira, entonces yo te quería preguntar, ¿qué tú nos recomiendas a nosotros? ¿Qué intentamos ser cocineros? Porque cocinar es un arte que tú nos recomiendas a todos nosotros. ¡Uf! Mucho sacrificio. Te voy a hablar de la parte... El vídeo que he querido presentar al principio para que veáis la parte un poco que es la cocina. O sea, no te voy a decir que va a ser todos los días cositas chulas o reuniones aquí entre compañeros o ratitos de estos tan agradables como lo que estamos pasando. Va a haber muchos más días malos casi que bueno. Pero si tú esos días malos te los formas a una forma de vida y te encanta lo que haces y yo qué sé y te intentas aprender hay que ser muy humilde. Un fallo que tienen mucho los cocineros o tenemos los cocineros o es la tendencia que suelen tener los cocineros como hemos visto antes de la estrella Michelin o los grandes chefs o la televisión o todo esto es en sin mimarme a creernos que somos los mejores que la tenemos más grande y que no hay nadie mejor que nosotros. ¿Cuál es el problema de ese? Que en ese tiempo que tú te crees que la tienes más grande y que sabes más que nadie ese tiempo la has desperdiciado en aprender y en evolucionar y llega un momento que entonces aparecerá alguien que la tenga con perdón la manera de hablar que eso pasa hasta en Murcia verás que ese tiempo ya hay alguien mejor que tú o sea no te digo que no puede ser pero en ese tiempo que tú has perdido en querértelo va a haber alguien mejor o sea parte del sacrificio del esfuerzo yo creo que una de las cualidades que debe tener una persona que se dedica a esto es la humildad la decisión humildad última pregunta última última bueno Julio buenas tardes mi respeto y admiración primero tengo dos preguntas una relacionada con la que acaba de hacer la joven sobre la cultura dominicana que ya la probó supe que probó el chivo el aguacate el con con en un restaurante antes de ayer pero si usted podría darle un consejo a la gastronomía dominicana con las similitudes que tenemos rodeado de mar un buen huerto entre otras cosas cómo evolucionar nuestra cocina para alcanzar premios similar a la que se muestra ya Michelin contestando esa me responde qué tiempo tienen ustedes la segunda pregunta cultivando el aguacate que me dice que es muy diferente al de aquí creo que la variedad de aguacate no es exactamente la buena la que estamos utilizando yo creo que eso está muy importante hay que buscar la variedad exacta para la climatología y lo que tengamos por eso lo del cultivo provisorio aprovecha llevamos muy poco tiempo ahora mismo no es el mejor aguacate que tengamos tenemos ganas de que aparezca pero no es investigar es probar y es estar todos los días pendientes y buscar más variedades para ello y la segunda pregunta es la primera que era ¿qué consejo le daría a lo que es la gastronomía dominicana que la aprobó para competir o alcanzar premios similares de Estrella Michelin? vale premios similares de Estrella Michelin como he comentado no soy muy fan de la Estrella Michelin aún así tampoco quiero decirlo muy alto porque si no vaya a ser que me la quieran dar y luego no me la den por el lecho de estuquiriando todos los premios que sean bienvenidos son pero no hay que fijarse en los premios y menos condicionarse tampoco hay que hacer prisa de hacer las cosas ni el hecho de que te las reconozcas simplemente yo no te puedo dar consejo o puedo dar consejo a vosotros de cómo tenéis que hacer vuestras cosas porque más bien vosotros vais a saber el día a día y lo que tenéis que hacer aquí yo te voy a dar ejemplo de lo que yo he querido hacer yo lo tenía muy claro o sea es lo que te he comentado antes ese restaurante en el que yo en la entrevista esa que me pusieron a París por decir que no utilizan el 20% de productos murcianos hoy en día utiliza por lo menos el 90% de productos murcianos no solo eso sino que todos los compañeros de Murcia en el que antes se estaban fijando y viendo lo que hacían los demás que eran unos pedazos de cocineros de puta madre y hacían un pedazo de cocina de puta madre ahora hoy en día lo que venden es su tierra y lo que venden es su producto y están creciendo sobre eso y eso le da personalidad y los premios llegarán los premios llegarán cuando tú haces las cosas bien cuando no te no te condicionan a hacer lo que ellos quieran sino lo que tú crees y lo que tienes que hacer pues los premios van a llegar también es muy bueno fijarse como lo hacen dicen que creas crear es no copiar eso no sé si lo dijo Ferran Adrià que crear es no copiar el hecho de no fijarte pero es necesario ver lo que están haciendo también los demás porque si no tampoco va va a seguir evolucionando creo que el camino no es malo es simplemente conocer muchísimo el producto o sea hacerse un máster en lo que vas a trabajar y cocinar mucho antes de llegar a la cocina que eso te va a dar siempre una ventaja hacia otro otro restaurante gracias gracias